En el Sistema Informativo Inray, el imparcial, un invitado. Siete de la mañana, dieciocho minutos en Colombia, siete dieciocho en Cristalina Estéreo. Treinta y tres años está cumpliendo la Constitución de mil novecientos noventa y uno. La Constitución Política, que es la carta magna de nuestro país, fue promulgada en la Gaceta Constitucional número ciento catorce del jueves cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno. Y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Recordemos, fue la que reemplazó la Constitución Política de mil ochocientos ochenta y seis, poquito demorada, y fue expedida durante la presidencia de César Gaviria. Está con nosotros el doctor Luis Carlos Ramírez, personero hoy en día de Caparrapi, y quien permanentemente nos colabora en esta mesa de trabajo, analizando diferentes aspectos, y muy conocedor y partícipe de esta Constitución del año mil novecientos noventa y uno. Doctor Luis Carlos, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Cristalina. Eh, Jimmy, un saludo muy especial para usted, e igualmente para los oyentes de Cristalina, en esta conmemoración de los treinta y tres años de promulgación de la Constitución Política de mil novecientos noventa y uno. En mil novecientos noventa y uno, ¿cuántos años tenía usted? Yo en mil novecientos noventa y uno tendría veintidós años, y tuve la oportunidad de participar en el año ochenta y nueve, digamos, porque el proceso de la constituyente del año noventa y uno inicia en el año ochenta y nueve, tristemente, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, se convoca el veinticinco de agosto la marcha del silencio, que se realizó en las calles de Bogotá hasta el cementerio central, y que permite el nacimiento de la séptima papeleta. Todo este proceso llevó a que se dieran las condiciones para que, a través de un mecanismo que no estaba establecido en la Constitución de mil ochocientos ochenta y seis, se convocara a la Asamblea Nacional Constituyente, y esta definiera, como usted bien lo dijo, derogar la Constitución de mil ochocientos ochenta y seis. Sí, y le preguntaba precisamente por eso, porque usted era un hombre muy joven. Estamos hablando que a los veinte años ya estaba, pues, inmerso en estos temas de la política. Sabemos su cariño y acercamiento siempre a Luis Carlos Galán, el respeto que tenía por él y por sus ideas. Y en ese ejercicio usted, entonces, empieza a involucrarse en este proceso de la Constituyente del noventa y uno. ¿Cómo participaron los jóvenes en ese momento? Realmente, pues, son los protagonistas. A raíz, precisamente, del homicidio de Galán, empiezan a generar un movimiento que fue cristalizándose, que se conoció con el eslogan de la séptima papeleta, que logró contar con el consenso de la mayoría de los colombianos, con el apoyo de los medios de comunicación, después con el apoyo de los partidos políticos, claro, con algún recelo de parte del Congreso que estaba vigente en aquella oportunidad, digamos, producto de los acuerdos de la unidad liberal que se dieron entre el nuevo liberalismo y el partido liberal, uno de los puntos centrales fue hacer una reforma constitucional muy amplia que se tramitaba en el Congreso, que avanzaba muy bien, pero que el gobierno decide retirarla una vez en el mes de diciembre se establece que se convocara un referendo para que los colombianos nos manifestáramos si estábamos de acuerdo o no con la extradición, situación que en aquella época era detonante de violencia y pues que llevó a que pues esta reforma constitucional se cayera, pero el impulso de los jóvenes logró que el gobierno del presidente César Gaviria y antes el gobierno del presidente Barco hiciera la expedición de los decretos respectivos y en la elección del 11 de marzo del año de 1990 muchos colombianos colocáramos esa séptima papeleta y iniciáramos el proceso constituyente que después llevó a la contabilización de los votos en la elección presidencial que eligió a César Gaviria, la convocatoria, la asamblea y la elección de los constituyentes el día 9 de diciembre de 1991, de 1990. Recuerdo nombres fundamentales en ese ejercicio, Antonio Navarro Wolf, estaba Brasio Serpa, estaba Carlos Lleras de la Fuente, ¿qué otro nombre recuerda usted? Fernando Carrillo que fue el único joven que llegó a ser constituyente, quien hasta hace poco fue procurador general de la nación, distinguido líder de ese movimiento, como usted lo dice también, estaban varios esguerrilleros del M-19, Misael Pastrana Borrero es presidente de la República, Álvaro Gómez Hurtado, aquí hay un tema de resaltar que el consenso con el que se llegó a la Asamblea Nacional Constituyente permitió que la presidencia fuera una presidencia colegiada, sus presidentes fueron Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, el único presidente que actualmente se encuentra vivo. Fue una constitución pues de mayoría de participación de hombres, ayer se analizaba el tema de que solo cuatro mujeres llegaron a la constituyente de 1991, la primera presidenta de esta asamblea fue Aida Bella, que por orden alfabético le correspondió dirigir la primera sesión de la asamblea, y bueno, destacados juristas indígenas, fue una constitución demasiado pluralista, participación de representantes de las iglesias cristianas, en fin, todo un país comprometido en dar una nueva carta que permitiera ser, como usted lo decía al inicio del programa, una carta garantista a la constitución de los derechos humanos. Sí, en esa labor usted tuvo la oportunidad de conocer, y hago un paréntesis aquí, a pues cada uno de estos integrantes, y no a todos, a la mayoría. En el caso del Partido Liberal que tenía 24 constituyentes, ¿cuál fue, cree usted, el que mayor ejercicio realizó, teniendo en cuenta que era la mayoría en ese momento? No, pues realmente el liderazgo de Horacio Serpa, pues fundamental en ese proceso de la aprobación de la asamblea constituyente, además un hombre visionario, un hombre demócrata, interesado en garantizar principios de reconocimiento de derechos humanos, y pues también el liderazgo de un joven liberal como era Fernando Carrillo, y destacar también la participación de Antonio Galán Sarmiento, hermano de Luis Carlos Galán, y de Iván Marulanda Gómez, quien era integrante del nuevo liberalismo, quien fue también un constituyente que trabajó mucho por los derechos de la niñez, y mucho por los derechos, por el tema de la reforma a la justicia. Es muy importante recordar, Jimmy, que yo tuve también la posibilidad de ser personero municipal de Gachanzipá, y allí logramos celebrar una semana de la constitución, y muchos de esos constituyentes tuvieron la oportunidad de visitar Gachanzipá, entre ellos Horacio Serpa, Iván Marulanda, Antonio Galán, Jaime Castro, que también representó al Partido Liberal, y que era vocero de los temas de la descentralización, tuvo una reconocida participación en ese tema. Y pues habían otros constituyentes de ideas liberales que estuvieron tanto en el movimiento de salvación nacional que lideraba Álvaro Gómez, o en las listas de la Alianza Democrática M-19, partido político que nace después de la desmovilización de esta guerrilla en el gobierno del presidente Barco. En el caso de la media ciudad, tal vez Antonio Navarro Wolf, el mayor sobresaliente. Sí, estaba Antonio Navarro Wolf, pero ahí también estuvo María Teresa Garcés, estuvo dos de las mujeres de la constituyente fueron de esa lista, estuvo también el técnico Francisco Pacho Maturana, después llegó el esguerrillero Marcos Chalita, era una lista bastante importante, además fue la lista que más constituyentes eligió, fue la mayor votación la lista que encabezó para aquella oportunidad Antonio Navarro, que inició el gobierno de César Gaviria siendo su ministro de salud. Dentro de su conocimiento, experiencia, no solamente en este tema de la constituyente, sino en general, hay un hombre que sobresale también que es Álvaro Gómez Hurtado, ¿cree usted que si no hubiese sido asesinado, podría haber sido presidente de Colombia? Pues yo creo que era difícil que él llegara, porque había como una, en esa época, como un tema muy negativo frente a su candidatura, tal vez como recordando las épocas del 50, cuando Laureano Gómez, su padre fue presidente de la república, pero Álvaro Gómez, el Álvaro Gómez de la constituyente, fue todo un estadista, estadista, e hizo una propuesta fundamental, que creo que hoy recobra mayor importancia, en los momentos que vive el país, y es el logro de un acuerdo sobre lo fundamental, probablemente no hubiera sido presidente, pero miremos que muchos de los hombres que no lograron esa magistratura, hoy hacen parte de la historia política, y serán seres humanos que serán recordados siempre en nuestra historia, Jorge Eliezer Gaitán, Horacio Serpo Uribe, Álvaro Gómez Hurtado, por nombrar solo algunos de los que no alcanzaron la dignidad presidencial, pero en el que transcurso de su vida política, dejaron sembradas unas importantes ideas, una manera interesante de entender la política, nombremos en el lado de la izquierda, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, y Bernardo Jaramillo, Claro, y le hago la pregunta puntualmente sobre Álvaro Gómez, porque a partir de ahí, como dice usted, se convirtió no solamente en un estadista, sino en un líder que permanentemente era invitado a las diferentes universidades y otros escenarios, a precisamente hablar del país, hablar del futuro, hablar de la política, y tenía un mucho seguidor joven, recordemos incluso que el día de ese asesinato, creo que salía de una universidad o algo así, de la universidad Sergio Arboleda, sino yo creo que Gómez también dejó un legado importante, creo que es la invitación trascendental que ojalá los jóvenes se interesen por la historia política y puedan leer sobre la vida de estas personas que generaron este acontecimiento importante en la vida democrática, como fue la expedición de una nueva constitución que aún tenemos pendiente de desarrollar, de aplicar artículos, de avanzar en el proceso de escenalización, de hacer que el Estado haga más presencia en el territorio, ahí hay retos importantísimos, y pues hoy el debate, pues ayer en medio de la conmemoración, vuelve a estar como en la mesa, el tema de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, que a veces los medios de comunicación, creo yo, que le generan una visión un poco negativa, pero que en realidad es un mecanismo que está consagrado en el artículo 374 de la Constitución, que claramente dice, la constitución política podrá ser reformada por el Congreso, lo hace a través de un acto legislativo, por una asamblea constituyente, o por el pueblo mediante referendo. Las principales reformas que ha tenido la constitución del 91 han sido a través de acto legislativo, tuvimos un referendo que fue convocado por el presidente Álvaro Uribe, que solamente logró la aprobación de un artículo, y este tema de la asamblea nacional constituyente, que creo que sí para que se dé, requiere pues de un consenso importante, porque su trámite no es nada sencillo, se debe primero, como lo determina el artículo 376, hacer lo siguiente, mediante una ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular, decida si convoca a una asamblea constituyente, con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Una vez se realice, viene una elección, y se entenderá que se convoca, si el pueblo lo aprueba, cuando menos con una tercera parte de los integrantes del censo electoral. Posteriormente vendrá la elección de los integrantes de la elección de la asamblea, y en ese momento sí cesaría la función del Congreso, para ocuparse de actos reformatorios de la Constitución, en lo que tiene que ver con los temas que se convoquen para esta Asamblea Nacional Constituyente. Creo que el tema está sobre la mesa, yo escuchaba ayer al nuevo ministro del Interior hablar sobre la importancia de buscar un acuerdo, de los retos de la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016, que en uno de sus apartes establece la necesidad de convocar a todos los actores del país, a buscar acuerdos para avanzar en reformas que nos permitan dar cumplimiento a estos y hacer realidad muchos principios que aún tristemente hoy hacen parte de la retórica. Lo que sí creo es que el ambiente no es el que se necesita para una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que en este momento, como ustedes lo saben, tenemos un país demasiado polarizado. Entonces, está claro que si no hay ese consenso, difícilmente se podrá convocar una Asamblea Nacional Constituyente para proceder a reformar la Constitución del 91. En alguna oportunidad, ve uno en los titulares de prensa de que van a cambiar la Constitución, van a derogar la Constitución del 91, no lo que se propone es una serie de reformas a través de un mecanismo que está establecido en la misma Constitución. Dentro de ese acuerdo de paz al cual usted hace referencia, pues las cosas no salieron como esperaban muchos colombianos, tal vez todos. Incluso el día de hoy estamos viviendo una violencia en sectores como el Cauca, terribles, y da la impresión de que en muchos momentos quienes desean la paz hacen caso omiso a lo que viene ocurriendo allí. ¿Qué es lo que pasa? Porque no hubo claridad frente a algunos temas, pero siempre trata de escabullirse cuando de responsabilidad se trata. No, yo creo que lo importante es la responsabilidad que tiene el Estado colombiano, porque el Estado tiene tres gobiernos para el cumplimiento del acuerdo de paz. Hay unos retos importantes, la reforma rural integral, la reparación a las víctimas, la participación política. La Constitución del 91, Jimmy, establecía el Estatuto de la Oposición y el Estatuto de la Oposición solo vino a crearse una vez se firmó el Acuerdo de Paz. Lo que pasa es que somos una sociedad que nos da como miedo dar el segundo paso, como lo decía el Papa Francisco, y como que reciclamos esas violencias. Ese es el gran reto. Yo creo que podíamos evocar un poco lo que fue esa firma de la Constitución del 91 cuando Antonio Navarro es guerrillero, Álvaro Gómez, representante del sector en esa época más conservador que había en el país, hijo de Laureano Gómez, y Horacio Serpa, un liberal, lograban un acuerdo sobre lo fundamental. Hoy el país requiere acuerdos sobre lo fundamental que permitan que el ciudadano común y corriente, y especialmente en los territorios, se materialicen los principios, los artículos, el Estado Social de Derecho que determina la Constitución de 1991 y avancemos, ojalá, a conseguir una paz, como lo dice el padre Francisco de Ruz, una paz en grande, porque la paz no es solamente el silencio de los fusiles, sino la construcción de la paz que permitamos tener una Colombia. menos desigual, menos corrupto. Bueno, hay tantos retos que hay mucho camino por andar y que esperamos que con el liderazgo del nuevo gobierno del interior y la responsabilidad de cada uno de los partidos políticos avance la paz en ese diálogo para permitir avanzar en las reformas que el país necesita. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos. Doctor Luis Carlos, todos queremos la paz, pero la pregunta es, y vuelvo, insisto, y es el trabajo que tenemos que hacer desde esta esquina del periodismo, y es, ¿qué va a pasar entonces mientras eso ocurre con los muertos? ¿Qué va a pasar con los secuestros? ¿Qué va a pasar con la utilización de niños y niñas? ¿Qué va a pasar con la destrucción de muchos sectores económicos que incluso también están siendo hoy víctimas de la violencia? ¿Qué va a pasar con todo eso mientras llega ese momento? Porque creo que ese es el susto al cual usted hace referencia. Sí, no, yo creo que lo importante es que el gobierno tenga una política clara de seguridad y que la negociación se dé claramente con base en esos principios donde el Estado no ceda el poder que la Constitución le da y pedirle también a aquellos que entran en esos procesos de negociación que cumplan con su palabra y que realmente le demos a Colombia la posibilidad de heredarle a las nuevas generaciones un país en donde el conflicto, las muertes, todo esto que nos ha tocado vivir sea simplemente parte de una historia, pero que a las nuevas generaciones de colombianos les toque vivir en una Colombia en donde los temas centrales sean la educación, la cultura, el deporte, el reconocimiento de más derechos para las mujeres. Decía Jorge Velosa en estos días que encontré una frase de él que un triple poco cuesta y suena muy bonito, un fusil cuesta mucho y lamentablemente suena muy feo y la paz se alcanza construyéndola, dando más oportunidades, más equidad, derrotando las desigualdades y pues ahí hay un reto interesante y pedagógicamente lo decía también Jimmy Pacífico Cabrera que todos queremos la paz pero nadie se compromete y yo creo que es una invitación también para que todos, los ciudadanos, los servidores públicos, nosotros los personeros municipales a través de la pedagogía busquemos que nos comprometamos con este tema de la paz porque no es solamente la terminación del conflicto con los grupos al margen de la ley sino también una paz cotidiana, la paz en los escenarios de familia, la paz en los establecimientos educativos, la convivencia que a veces uno mira que los niveles de intolerancia también han aumentado, la paz es un concepto más amplio y pues tenemos ahí el gran reto, mi querido Jimmy y oyente Cristalina, de hacer realidad ese artículo 22 que dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en donde todos los colombianos tenemos algo que aportar. Claro, y el Estado dice usted entonces que haga lo que le corresponde, que haga cumplir la ley, creo que de ahí parte todo, cuando el ciudadano confía en el Estado las cosas también sentimos comienzan a cambiar. Es correcto, yo creo que ahí es el tema y pues nosotros tenemos ahí el Estado colombiano, tiene una herramienta, la Constitución Política de Colombia que es la norma suprema, unas fuerzas militares garantistas que permitan cumplir con su función y lamentar todos los días, todos los días como también lo decía Héctor Abad Gómez, duele tanto la muerte de un soldado, de un policía, de un ciudadano, del común, pero la muerte de cualquier colombiano porque no es justo que cada día en medio de este conflicto se pierdan vidas de seres humanos porque independientemente de que algunos estén alzados en armas, también son seres humanos, entonces ojalá, como lo decía, esto sea parte de nuestra historia, habíamos avanzado mucho de encontrar en alguna oportunidad del hospital militar sin policías y soldados heridos, nuevamente pues el conflicto hace que la violencia sea el pan de cada día, pero estamos seguros de que con la tenacidad que siempre nos ha caracterizado podamos avanzar y tenemos una herramienta para lograr la paz que es la constitución de 1991 y el acuerdo de paz que se firmó en el 2016, un acuerdo de paz que en el mundo recibe todo el apoyo necesario para que se implemente y que no es solamente un acuerdo de paz que beneficia a los que dejaron las armas, sino es un acuerdo de paz que permitirá beneficiar a toda la sociedad colombiana si logramos, por ejemplo, temas importantes como la reforma rural integral, lo tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que lamentablemente, Jimmy, es otro de los cánceres que ha tenido nuestro país y que no nos ha permitido avanzar, así que esta conmemoración de los 33 años pues dejó ayer un debate muy grande frente al tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde hay partidarios, pero también hay sectores que no están de acuerdo, pero esperemos de que los que tienen esa responsabilidad de liderar la búsqueda de consenso lo logren y se puedan hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita y como lo decía ayer el ministro Juan Fernando Cristo, pues si es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que sea ese el mecanismo o a través de actos legislativos o a través de leyes ordinarias que se adelanten las transformaciones que requiere Colombia. Él tiene un reto importante, lo decía, posesionarse y liderar esos temas trascendentales en esta última etapa del actual Gobierno Nacional que es la implementación del Acuerdo de Paz, la búsqueda de un acuerdo nacional y si es necesario la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que esperamos que todos los que están diferentes en cada una de sus posiciones lo defiendan con argumentos y que eso no sea otro ingrediente más de polarización y que pues lamentablemente ese tema pues como que acelera un poco la campaña presidencial del año dos mil veintiséis y que pues de lógica los intereses de los actores políticos a veces priman sobre el interés general. Pero bueno hay harto trabajo mucha pedagogía y seguir nosotros por ejemplo buscando que el artículo cuarenta y uno de la Constitución también se cumpla que es lo que hacemos en una labor muy importante Jimmy los personeros municipales cuando visitamos las instituciones educativas hacer que en todas ellas oficiales o privadas se estudie la Constitución y la instrucción cívica prácticas prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana y también esa tarea importante de divulgar la Constitución que es una responsabilidad del Estado por ejemplo nosotros la próxima semana el once de julio vamos a hacer una jornada de reconocimiento del derecho a la salud va a estar en Caparrapí la Defensoría Delegada de Salud el Defensor Delegado el doctor Leonardo Huertas para que la comunidad de Caparrapí pueda acceder a este derecho y resaltar hoy es de la Defensoría del Pueblo pero bueno se nos se nos está yendo la comunicación bueno ahora si lo escuchamos entonces en jornada ¿cuándo? el próximo once es que se perdió por un momento la comunicación el próximo once con la participación del Defensor Delegado de Salud y recordarles que la Defensoría del Pueblo fue una de las instituciones creada por la Constitución del noventa y uno doctor Luis Carlos ha sido usted muy amable siempre con sus aportes aquí en Cristalina claro Jimmy tenemos pendientes ojalá más adelante de poder de tener la posibilidad de estar en los estudios de Cristalina lo coordinamos y los visitamos también para poder conversar allí en la mesa donde también tenemos grandes recuerdos y muy buenos amigos de ese proceso de construcción de paz que adelantamos entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil cuatro sí señor totalmente jóvenes constructores de paz un abrazo doctor Luis Carlos muchos éxitos y un buen fin de semana gracias Jimmy y un saludo especial para todos ustedes son las siete de la mañana cuarenta y cuatro minutos capítulo importante para entender lo que viene sucediendo y cómo se dio esa constitución de mil novecientos noventa y uno con un actor joven pero muy pero muy movido en todo este tejemaneje no solamente de la política sino de lo social también que desde muy joven lo ha tenido claro el doctor Luis Carlos Ramírez claro yo recuerdo Jimmy Javier en esa época en este sector hubo mucho movimiento en ese tema relacionado con los jóvenes de paz muchos de este de este sector de la mesa mesitas sanapoyma estuvieron vinculados y como decía el doctor Luis Carlos muchos han logrado escalar de una manera interesante y también importante en el tema político de eso se trata de poder desde alguna esquina desde algún punto poder aportarle a la sociedad hubo un momento en que se perdió creo que hoy falta compromiso de la juventud pero ahorita ya nuevamente se está retomando porque ya los jóvenes otra vez están interesando por el tema de la política por conocer un poco más de las leyes por aportar realmente al país que creo que fue lo más positivo y es que los jóvenes tenían autonomía absoluta en su concepción de país entonces podrían no estar de acuerdo pero no se dejaban tentar por nada tenían claro que era lo que querían de país y ahí se centraban las discusiones a dónde íbamos y cuál era la propuesta que cada uno de ellos tenía no habían presiones no había ningún tipo de dádivas para ver que usted tire para un lado o tire para el otro sino sencillamente se les dejaba pensar actuar de acuerdo a sus convicciones de acuerdo a sus lecturas de acuerdo al movimiento que había en sus sectores porque allí pues coincidían municipios como La Mesa Mesitas usted lo dice Anapoima que si bien es cierto tuvieron problemas de seguridad complejos habían otros como La Palma que era más complejo todavía y otros municipios como Biota que tenían golpes mucho más duros así pues que el tema es bien importante y creemos que es necesario conocer lo que es nuestra constitución y escuchar las diferentes voces sobre ese tema bueno por acá están opinando los oyentes dice del barrio Los Naranjos desde los colegios hay que educar para la paz no para las competencias así se vería un cambio dice aquí este oyente también la señora Inés Agrario dice que le ha gustado el noticiero de hoy muy nutrido con información investigación conocimiento los temas tratados bien fundamentados temas que preocupan a las comunidades en los territorios muchas gracias siempre a nuestros oyentes por estar conectados tienen siempre la palabra en cristalina y doña Amparito Hernández dice el negocio de cada elección pero esto creo que tiene que ver más con el tema de que hablábamos con doña Margarita creo yo no sé no pero fue hace 19 minutos no si bien ahí está 746 si pasa un poquito de poner en contexto es que acá a veces uno está en otras cosas claro si si entonces que es lo importante repito y creo que es lo que nos deja el doctor Luis Carlos en sus comentarios y es poder entre todos aportar contribuir unir esfuerzos si y poder entender que el otro no piensa igual es que cuando usted entiende si pensáramos igual no sería interesante pero no lo entendemos si usted no piensa igual usted se molesta si yo no pienso igual que usted usted se molesta estoy dando un ejemplo si y eso no debería ser así no usted piensa de una manera yo pienso de otra como hacemos para que esos pensamientos logren un objetivo común claro y positivo para la comunidad yo pienso que ahí tocaría coger de cada persona o de cada pensamiento lo positivo lo bueno lo que construye pero ir uniendo esfuerzos pero sabe que para lograr un buen resultado sabe que es lo más importante creo yo bajar la guardia dejar la arrogancia si en momentos de discusiones tan fuertes con las que está llevando al país y ustedes se dan cuenta y entran a las redes sociales la arrogancia es la que más daño hace y es que nadie es capaz de bajar la cabeza y decir venga si hay que mirar como esto nos está haciendo daño pero que podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder entre todos llegar a acuerdos acuerdos que no sean absolutos pero que permitan que haya una mayor convivencia que creo que ahí es donde donde está el lío y lo vemos permanentemente en los temas de seguridad en el Cauca entonces los grupos armados son muy tercos son muy arrogantes en su posición pero también en muchos casos quienes gobiernan lo hacen y no permiten que haya realmente como una situación que deje seguir adelante cada proceso sino que se frena y queda estancado claro y es que aquí hay que buscar el bien común o sea aquí hay que pensar no solamente en mí en ser egoísta en que yo quiero que las cosas sean así desafortunadamente sucede incluso en la vida personal siempre estamos buscando el beneficio propio no pensamos en lo que de pronto lo que yo esté haciendo puede hacerle daño a la otra persona o a mis compañeros sino siempre buscando el bien común y así no tiene el bien personal sino tiene que ser ese el bien común pensar en que si buscamos una solución hay que mirar que beneficie a todas las comunidades a todas las personas a todas las poblaciones pero eso no está sucediendo y esto se da y no es un tema nacional es sencillo vaya usted a una asamblea de un conjunto residencial no comience por ahí vaya usted a una reunión de padres de familia sí es difícil es complejo ahí es donde comienza todo entonces creo que debemos quitar la arrogancia a un lado y quitar la arrogancia no es poner el punto de vista ni saberlo expresar eso no es arrogancia arrogancia es no escuchar al otro ahí es donde nos equivocamos son las 7 de la mañana 49 minutos en Cristalina 7.50 ya cambio el reloj nosotros informamos la opinión es suya sistema Inray una fuente de noticias confiable a un lado un lado es muy bien un lado es muy bien un lado